Mirá y acá están cerradas todavía inclusive Sí, hay cerradas ¿Cuánto vale una de estas ahora? Acá estamos con Mónica, una museóloga de acá de Basavilbaso Que nos va a pegar un poquito, un pantallazo de lo que es este barrio, Mónica, ¿no? Este es el barrio, hola Mauro, ¿cómo estás? Este es el barrio llamado Ferroviario Porque aquí estaban asentados todos los jefes cuando vinieron acá a Basavilbaso Todos los jefes ingleses Inglés es que trabajaban en la vía, digamos Claro, y a nuestro costado está el Caminito de los Gatos Que antes era de Carbonilla, entonces, bueno En ese Caminito de los Gatos hay varias versiones Una dice que porque es muy lejos, que era muy largo Otra versión dice que porque pasaban los gatos y dejaban marcadas sus patitas Bueno, hay miles de versiones, ¿no? La Zamba dice que estamos divididos, pero igualmente estamos unidos, somos uno solo Tenemos las escuelas, tenemos cuatro escuelas, los cuatro barrios Hoy por hoy, ya lejos de la historia del tren, ¿en qué se basa el trabajo de Basavilbaso? Bueno, mirá, fue tremendo, ¿no es cierto? En los años 90 cuando el tren dejó de pasar El pasajero, estamos hablando, porque los cargueros siguen pasando Primero de América Latina y ahora de trenes argentinos El carguero pasa Bueno, hubo mucha gente, tuvo que absorber el municipio Mucha gente Faba Y bueno, después hay empleo privado ¿Industrias que abrieron? Claro, industrias que abrieron Gente que puso sus negocios Pequeñas pymes, ¿viste? Tal cual, tal cual Pero la mayoría de la gente lo absorbió Faba y el municipio en aquellos tiempos Lo que ustedes ven atrás mío eran las oficinas de control Esto estuvo mucho tiempo abandonado y el municipio rescató Ahora son todas oficinas municipales Todas oficinas municipales, lo que funciona ahora en el edificio Claro Y por acá atrás, que después cuando vos quieras enfocar, vas a ver unas vías Ajá, están un poquito enterradas, se las ve ahora Pero están ahí Están bastante enterradas Ajá Pero era por donde el tren pasaba Ajá Era la primera estación Esta era la primera estación, digamos Era la primera estación Ajá Y aquí donde nosotros estamos Era un gampón de carga Que ahora es un museo que está en rediseño El Museo Histórico de la Ciudad Y hay un cartelito porque es edificio público protegido Ajá ¿Qué significa que es protegido? Es protegido por ordenanza municipal Hicimos un proyecto con Juanjo Bridge, que es un técnico en turismo Ajá Y pudimos poner, llegamos a 10 Son 30 y 35 edificios protegidos ¿Qué quiere decir que no se pueden reformar las fachas? Ajá Son edificios que se protegen Que tienen que quedar tal cual Tienen que quedar tal cual era Ajá Y en la parte de atrás que ahora nosotros le decimos O se llama centralidad urbana Ajá Toda esa parte eran galpones ferroviarios Ajá Y toda esa zona estaba llena de galpones Ahí donde hicieron el anfiteatro ese Claro, el anfiteatro Y mi lugar de trabajo que está en rediseño en este momento Acá, todo lo que hay acá adentro Pertenece a la comunidad de Basal del Baso Después tenemos el otro museo que es ferroviario Que es exclusivamente del ferrocarril Perfecto Y acá la gente de la ciudad va trayendo Lo que considera que puede donar o prestar A este museo Ajá Bueno Y nosotros como Basal del Basense Estamos muy orgullosos De nuestra gaseosa Número uno Esta gaseosa se fabricaba hace muchos años Acá por el señor Ascona José Ascona Que ya falleció Él fabricaba esta gaseosa Y yo te contaba que puede ser Que vos la vayas O tus papás Tus abuelos Tus tíos Por aquella zona Por Inconcepción del Uruguay También La verdad No la conocía yo Pero seguramente Me viene el recuerdo De haber escuchado algo Pero eso no Claro Era una gaseosa muy rica De esas que vos tomás fría Tomás caliente Y dije Igual No cambia el gusto Bueno Esta es nuestra gaseosa Número uno Que la fabricaba Ya te digo Señora Ascona En su fábrica de soda La entrerrianita Y llegó a ser muy famosa Acá en Sí Llegó a ser muy famosa Acá en la zona Incluso había lugares De Buenos Aires Por ejemplo Estaba mirando el cajón Este Esto es A modo de exhibición O se repartían En ese tipo de cajones De madera En esos cajones De madera Yo no sé si vos recordarás O habrás visto Que antes había Para las botellas Por ejemplo Los cajones Los esqueletos Que le decían Sí, sí De alambre Sí, sí De alambre tal cual Esto es increíble Pero es una cocina Aunque no lo quieran creer Es inmenso Qué hermosura Esto Recuerdo Haber visto En la casa De alguna tía O esto Que usaban Creo que para servir vino Y ese Matafuego Que está ahí atrás Me decís que Era el primero Que El primero Que usaron Nuestros bomberos Voluntarios De acá De la ciudad De Basabel Bueno Bueno cuando se dejó De usar Ellos lo trajeron Acá Y detrás tuyo Libianito es Sí Van a andar corriendo Por las calles Imaginate vos Bueno gente Hacemos una pequeña pausa En el video Ya continuamos Les quería pedir Que si les gustan estos videos Que vengo haciendo Que se suscriban al canal Que con eso me ayudan mucho Y es muy fácil hacerlo En la parte de abajo Del video En la parte derecha Hay un cartelito Que dice Suscribirse Es totalmente gratis Y No hay que hacer Sin ninguna cuenta Ni nada Y con eso A mi me ayudan un montón Y les va a seguir apareciendo El material Que yo vengo haciendo Antes de continuar Te cuento Que nuestra zamba Dice Criollos Judíos Y gringos Forjaron tu imagen Te hicieron así ¿Por qué? Porque acá había Una población originaria Autóctona De este lugar Después cuando El paso del ferrocarril El 30 de junio Empezaron a venir Cuando se hizo El ferrocarril Empezaron a venir Por ejemplo Ingleses Familias de otros lugares Y El varón Mauricio de Gierge Trajo También Una gran población De De Judíos Que se asentaron Por lo general En el Lo que nosotros Llamamos Colonia Número 1 Que en realidad Es Colonia Lucienville En honor al hijo De Mauricio de Gierge Lucien Ajá Y otro dato Que vos me tiraste De acá De vaso y el vaso Que ellos fueron Quienes crearon La primera cooperativa Claro Bueno cuando La gente Esta Mauricio de Gierge Le A cada uno Le dio parcelas Para que pudieran Trabajar Y bueno Sacaba la producción Para vender Pero individualmente No rendía Entonces Conformaron Una comisión Y Fundaron Lo que hoy Es La cooperativa Lucienville Que es una de las primeras Es la primera Cooperativa De América Latina Esta era La antigua Sinagoga Que ya está Ahora Sin Sin uso Acá estaba Mirando En el cartelito Explica Que en el primer Piso Es donde Era la entrada Para las mujeres Porque las mujeres Tenían que ir Separadas De De los hombres Ahora En la sinagoga Nueva Ya No se Usa Ese sistema Digamos Eso ya quedó En el pasado Bueno gente Hasta acá Fue el video De hoy Acá en Vaso Bilbaso Espero les haya gustado Realmente Queda mucho más Por mostrar Por ver Me encontré Con otra gente Que me quería mostrar Otras cosas También De Vaso Bilbaso Pero bueno Seguramente Vuelva En otra oportunidad Y Podemos hacer Otro video Acá Y Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós